Muy amable, gracias por la cobertura que ustedes me dan para poder llegar a tanta gente a través de estos micrófonos, de estas cámaras. Sí, el circo ya está en Cumaná, la hermosa ciudad de Cumaná. Acaba de comenzar el día sábado y hemos contado, gracias a Dios, con una recepción amplia, cariñosa de parte del público, de parte de las autoridades, tanto civiles como militares, uniformadas. Estamos muy contentos de estar, después de hace muchos años, en esta ciudad. Y aquí hemos venido, en el Circo de México, como ustedes pueden ver, la invitación es cordial para todos ustedes. Lamentablemente, por otro compromiso, nuestra temporada va a ser muy corta. Nos hubiera gustado haber estado un poquito más para disfrutar, nosotros también, de esta ciudad y para que el público disfrute de nuestro espectáculo. Pero, ¿a qué estamos? ¿Qué estamos presentando? Ya comenzamos el sábado, como te digo, estamos con funciones de lunes a viernes, a las 7.30 de la noche, sábado y domingo, a las 5 de la tarde y a las 7.30 de la noche, con un amplio despliegue de artistas del firmamento circense mundial. Porque el circo es el Circo de México. Pero acá tenemos una maga de Hollywood, tenemos artistas mexicanos de Chile, de Argentina, inclusive de Venezuela también, que viajan con nosotros por toda América. Es un espectáculo cuidadosamente confeccionado para que se divierta el niño, el papá, la mamá, el abuelito. Es un espectáculo, un espectáculo apto para personas de 1 a 100 años. Con mucho gusto estamos haciendo, en conjunto con las autoridades de la Gobernación, de la Alcaldía, mucha obra benéfica para que puedan asistir a nuestro espectáculo. Las familias, si se puede llamar, más vulnerables, que no tienen acceso muchas veces a un espectáculo de este tipo. Cada día se está haciendo una repartición de tickets gratis, de bonos que llamamos nosotros, donde le permiten al público entrar, le permiten a los niños, hasta tres niños gratis por un representante.